Aquí andamos preparando la sopa de arroz, ya tenemos una cazuela lista, yo ya hice la salsita, mi hermana me anda, yo decía que porque a ella le queda más bueno, siempre, siempre, la competencia donde quiera. Miren y le voy a completar su regalo con lo que más le gusta al Chayras, unos doritos y unos danoninos que no falte porque siempre de chiquito yo le compraba sus danoninos. Y no puede faltar un kinder sorpresa, dice mi hermana que no puede faltar eso, bueno yo voy a confiar en ella. Vamos aquí a la casa del Chayras, porque acá ya están haciendo las carnitas y ya llevamos el arroz y la salsa y su regalo, no es nada grande pero con mucho amor. Le dimos el arroz y la salsa porque es lo que más le gusta a mi hija. ¿Dónde te falta? ¿Dónde te falta? ¿Dónde te falta? ¿Dónde está las aguas frescas que sirve? Y te traje otra cosa. ¿Qué le trajo? Tu regalo. ¡Ay! ¡Por fin! A ver, aquí, ahorita ya. Ya, ya, ya. Vinimos todas juntas, mis hermanas también te trajeron tu detallito. Ok, a ver. ¡Feliz cumpleaños! ¿Y dónde el regalo? ¡Este! ¡Ah, pues muchísimas gracias, tía! Eso, después te van a dar el otro regalo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, muchísimas gracias, tía! ¿Y el regalo? Aquí va, mira, para que tomes con coca. Eso te lo van a dar hasta la noche, tu regalo de adeberas. ¡Multimas gracias! Hasta la noche viene el regalo. Sí. ¿Y a ver, el de usted? Acá está el mío. A ver, vamos a ver. ¡Tanta pedidera! Ya me tenías aburrida. Esto te hace a los niños por allá. Mira, siempre te compré lo que más te gustaba de niños. Bueno, esto sí, esto sí me gusta, esto sí mucho, mucho, mucho los... ¿Cómo se llaman estas cosas? Yogures, esos. Sí. ¿Cabón, pa' qué? ¡Champú! ¡Aquí te bañes! No, y esto también lo cubo porque en la casa no había. Ah, bueno. Y luego aquí otro huevo, muy bien. ¡Un Kinder Sorpresa! ¿Qué es esto? Unas playeritas para que te cambies. ¡Uy, esta está chida también! Ajá. A ver, y por acá queda algo que esa sí ya miré. A ver, otra playerita. Mira. Esa está también muy chida. Ajá. ¡Hala! Y un perfume. Es algo que te gustaba siempre que tú usabas cuando estabas chiquito. Sí, este perfume, pues... No, 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 la figura del perfume. Oh, sí. A ver. ¿Qué figura es? ¿Un chupón? O sea, lo que he usado de chiquito. A ver. Miren, ayer Chayras no miró lo que le iba a comprar hasta hoy. Se lo miró. Es una patineta lo que yo usaba. ¿Pero sí huele bonito? A ver. Pues huélelo. No, sí creo que huele muy bonito. No, pues sí se la rifó. Muchas gracias por el regalo a todas las tías. Y si no lo quieres, dáselo, masacote. No, no, digo, sí me encantó. Sí. Me encantó. Muchísimas gracias a todas las tías por sus regalos. Ahora sí, ya vete a cambiar y a bañar. Sí, ya, pues déjame llevar el shampoo. Ya no, peleándose. No, se peleen, dale, Chayras. Mire, ¿cuántas los regalos que me dieron a mí? Ahorita que andamos en pleno desarrollo, ¿eh? ¿Cómo le ocupan la norina? Tú ya lo comas, estás viendo cómo estás de grande. Sí. Ay, cómo se pelean. Mire, aquí ya están haciendo las carnitas. Mira nomás, qué bueno se mira eso. Tus tías te quieren decir algo. ¿Qué me quieren decir? Que al rato llega tu regalo. Sí, al rato te llega tu regalo más bien. ¿O entonces este no era el verdadero? No, no. Nomás sabía que te gustaba tu poca. No, pues yo me había emocionado de todos con los otros regalitos. No, pues yo fico feliz, feliz. Los esperaré. Sí.